Bueno, ahí quiero saludar a una persona muy especial del Servidor 2 que lo conocí de la nada y me cayó bien, todo el mundo me cae bien pero con él es el que tengo más contacto en el Servidor 2 que siempre cuando lo veo lo llamo o él me llama a mí ahí dejo su nombre porque no sé cómo mierda se pronuncia y nada, fue el que más me regaló, que fueron 105.000 de dinero en el juego y nada, le hago un saludo y vean toda la cantidad de saludos que tengo que poner así que nada, quédense hasta el final del video a ver si son saludados Bien, vamos a buscar gente para trolear como les dije a... Siempre voy a empezar los días haciendo esto, o sea, es como el puto karma que tengo Está muy fuerte, está muy fuerte Vamos a empezar... Quiero hacer una cosa que se me ocurrió, no sé por qué, pero bueno Vamos a trolear a los pandilleros Vamos a ver qué hacen, vamos a ver lo que hacen Quiero ver qué hacen A ver, tengo que encontrar a una banda robando obviamente el LBS No sé por qué es el LB, perdón Se me ocurrió elegir el LB porque sí, acá está Bien, voy a decir... Eh... Rivaldo... Paromas Ahí está Ahí está CREAR DESERTE HALLE CREAR A NOS MUERTO Bueno, soy el Matías del futuro y nada, quiero explicarles que le mandé un mensaje O sea, yo estaba hablando con un amigo por Whatsapp Y le mandé un mensaje a Agustín Charolov dentro del juego, así se llama Y nada, le mandé la foto de un adelanto del video y esa fue su reacción ¡No! 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 ¡No, man! ¿Cómo puedes tirar una escopeta de combate al suelo? ¡Regalámela! ¿Cómo haces eso? ¡No! ¿Qué haces? ¡No, man, no! ¡Déjame de torturar! Subtitulado por falar con Brond ¡No, man, no! ¡No! 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 Ay, Dios mío Ay, no, 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 no Ay, Dios mío, este juego me va a terminar matando Ay, Dios mío Ay, Dios mío A los siete, a los ocho, cinco, ¿le quicio? A los dos siete Ay, Dios mío Soy una mierda, soy una mierda Ay, Dios mío No se lo tomen a mal O sea, no se tomen esto a mal, por favor Lo hice solamente para joder a la gente esta, ¿cómo se llama? A los pandilleros Pero tampoco es que se lo tomen a mal Porque ya veo un montón de boludeces Comentando Ay, ay, tirando el dinero Y no sé qué más mierda pueden llegar a comentar Eh, Dios mío Yo estoy llenando Cabrón Eh, no llegué a agarrar la moto, no sé cómo fue Eh, no, no me acuerdo No, 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 man Uff, lo pasé por la arriba Uff, lo pasé por la arriba No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.